¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 18 de Hunter x Hunter 2011 Dura 23.35 y lo estoy viendo desde nuevo anime No pongo nada del anime que estoy viendo en mi reacción para evitar problemas de copyright y la pérdida del canal Y sin mucho más que decir gente, estamos empezando en... 3, 2, 1, 3 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3 Tengo sueño. Tengo sueño. Tengo sueño. Tengo sueño. Tengo sueño. Tengo sueño. Genial, cura pica Y estaba dormido Y estaba dormido Y estaba dormido Y estaba dormido ¿Estás segura que los buscan? ¿Estás segura que los buscan? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hacés gol? ¿No lo están picando o sí? ¿Lo picaron? ¿Lo picaron? Sí, no, podría no tenerlo, pero Es comprensible que lo tenga No lo han venido Yo también lo he escuchado Yo también lo he escuchado No le he escuchado pero como van a ser para no dormir si ustedes claro pero como van a ser ustedes oh lord mejor que quedarse ahí adentro es no se van a aparecer sus abejas si ella cae inconsciente no me acuerdo a todos juntos ok ha 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 te salvó el culo con coño te odio no se van a aparecer bien no se van a aparecer no queda nadie más ha 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 no se van a aparecer peculiar si si hubieras estado sin un grupo ya habrías perdido hace rato jajaja porque te cuesta tanto men no recuerdo el título del capítulo pero tenía algo que ver con una entrevista debe estar debe estar curioso pura pica como diciendo como coño se hiciste para conseguirla jajaja 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 que pregunta tan específica Gente, pido disculpas Pausa los 16 minutos con 3 segundos Ahora vuelvo, tengo que ir a tender la puerta Están golpeando Estoy de vuelta gente, continuamos desde los 16 minutos con 3 segundos En 3, 2, 1, 3 Pero porque quiere que se haga más fuerte Nunca quisiera estar encerrado con Hisoka en un cuarto Tengo sentido Tengo sentido Tengo sentido Todos tienen los ojos puestos en Hisoka Por alguna u otra razón Ok ¿Qué esperabas de esta encuesta? No estoy seguro No estoy seguro que va a usar la data para, no sé, para las peleas o algo así Un camino largo No sé, muéstrenme ¿Cuál es la idea, viejo? ¿Cuál es la idea, amigo? ¿Te va a contar? ¿Te va a contar? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¿Quién es la idea, amigo? ¿Este está en el debate? ¿No es algo así? ¿No es algo así? ¿No es algo así? ¿No es algo así? ¿Te wirdale? ¿Te va a contar? ¿No es algo así? mi lengua, me gusta, me gusta ahhh y tenés que mejorar un poco en el aspecto de combate por lo menos todos se apoyaron en todos jajaja claro, para cómo son un número impar como para, no sé, peleas a menos que esa forma particular tenga sentido y veamos cómo entra en contraste con respecto a las preguntas que les hizo a todos, ¿no viejo? bueno gente querida nos estamos viendo la próxima con más muy buen capítulo, finalmente terminó esta parte de esta isla, y bueno eso es todo por ahora, no olviden dejar un like por favor